Me dicen que estoy cambiado, que ya no soy el mismo Deje el bombo y la guitarra por un esposa y anillo Ya no salgo todas las noches y evito a mis amigos Soy el cazador cazado, ya no salgo sin permiso Es que han cazado al cazador Ya no sale sin permiso, es que han cazado al cazador Ya tiene esposa y anillo, es que han cazado al cazador Lo tienen controladito Es cosa de brujería, mi abuela ya me lo ha dicho Las mujeres de mi se alejan, tampoco me embriague el vino Si un día fui el querendo un soltero y sin compromiso Hoy soy cazador cazado, ya no salgo sin permiso Es que han cazado al cazador, ya no salgo sin permiso Es que han cazado al cazador, ya tiene esposa y anillo Es que han cazado al cazador, ya no salgo sin permiso Que lo dejen venir, ya está el asadito Que lo dejen tomar, un traguito y vino Que lo dejen vivir, vive solterito Es que han cazado al cazador No, 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 para, él no va a salir a ningún lado porque ya está cazado Se le cortó la salidita con el tejos y Miguel Y ni hablemos del zurdo Es que han cazado al cazador Ya no sale sin permiso Es que han cazado al cazador Ya tiene esposa y anillo Es que han cazado al cazador Lo tienen controladito